Que rápido, que rápido, que se nos pasa el tiempo aquí en el cafecito de la mañana. Gracias por acompañarnos, pero antes de irnos, yo quiero decirle a mi Ale que se ve bien guapa, que se ve bien hermosa, porque te ves tímpe tan preciosa. Ay, muchas gracias. Bueno, pues porque Alex Escamilla, el experto en maquillaje y peinado, todos los días se pone las filas para arreglarnos y dejarnos bien guapos. Tú también te ves muy guapo, Pepe, con este peinado. Gracias, Alex Berto, Alejandra Escamilla. Muchas gracias, ya sabe, ahí están los servicios de Alejandro Escamilla. ¿Y qué cree? Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir al cafecito de la mañana. Le agradece a usted por acompañarnos hoy lunes. Nos vemos en la repetición en la noche, en punto de las 10 y media, 44.2. En este momento... Los dejamos con un musical del que estará próximo aquí en Ciudad Juárez. El próximo sábado aquí los tenemos en Ciudad Juárez. A Emanuel, este tema, Detenerla Ya. Detenerla Ya. ¡Disfrútalo! ¡Es una! Detenerla Ya. ¡ crap! ¡B ah, bon их tres! ¡B ah, dos seis! ¡B ah, dos seis! Estreme la Ya. ¡B ah, dos seis! ¡B ah, dos seis. ¡B ah, dos seis часов! ¡B ah, dos seis! ¡Oh! 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 Yo tenía mi vida llena a la dicha en cualquier y por siempre estaba mi alma abierta si ella pudiera yo yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó que no busquen por donde sea que se llegó de tenerla ya que es una la broma de tenerla ya de tenerla ya que es una la broma de tenerla que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo no dejado me ha dejado nada de tenerla ya de tenerla ya que es una la broma de tenerla ya de tenerla ya que es una y